¿Qué son esas lucecitas más adelante? ¿Shellington? Podrían ser un grupo de diminutos calamares luciérnagas, Capitán. Brillan en la oscuridad. Dashie, bajemos las luces para verlas mejor. Enseguida, Capitán. Todavía no puedo decir con certeza qué son. No parecen moverse. Acerquémonos un poco más. Un poco más. ¡Medusa saltarina! Dashie, pon reversa y aléjate. Lo intento, Capitán, pero... Algo nos sujeta. Cambia el modo timón, ahora. Debo liberar la nave. ¡Ay, no! ¡Por mis bijotes! ¡Santas aletas! Algo nos tiene atrapados. Dashie, luces. Veamos qué nos sujeta. Sí, Capitán. ¡Es un enorme ojo! Las diminutas luces alrededor de mi ojo los engañaron, ¿no? ¿No sabías que me pertenecían a mí? No queremos hacerte daño. Suéltanos de inmediato. ¡No! Yo lo encontré y yo me lo quedo. Calamar de aspecto extraño. Dashie, activa la octonerta. Octonautas, al cuartel general. Shillington, ¿alguna idea de lo que nos atrapó? Sí, es un calamar colosal. Es como mi primo. El calamar gigante, solo que más grande. Es el calamar más grande de todo el océano. Ojalá dejara de sacudirnos. No más sacudidas. Eso fue fácil. ¡Es hora de apretar! ¿Aplastará el automódulo? No si lo igualamos tentáculo a tentáculo. ¿Tenita? Tengo lo necesario, Capitán. Con este traje de tentáculos, el profesor sabedor moverá los brazos del octomódulo como si fueran los suyos. ¡Wow! Puede que no sea bueno presionando botones, pero soy un experto en la lucha con tentáculos. Excelente. Activa el traje de tentáculos. Gire hacia un lado. Ahora va. Eso es. Usted sabe luchar como un verdadero pirata, profesor. Oh, no. Debo liberarme antes de que nos atrape con sus ganchos. ¿Ganchos? ¿Qué ganchos? Tiene ganchos en los extremos de sus tentáculos. Sí, lo que hace muy difícil poder alejarse de él. Ya casi está. Solo unos cuantos giros y vueltas más y estaré dos. ¡No me dé tinta! Un movimiento clásico del calamar. ¡Oh, no! No puedo ver dónde están sus tentáculos. Así es. Coman mi tinta. ¡Wow! Los voy a llevar muy al fondo. Capitán, me temo que nos engancho. Entendido. Quasi. Prepárate. Este es el plan. Nadaremos afuera y usaremos nuestras patas. Para sacar esos ganchos de la nave. Estos ganchos no son rival para un pirata de capa y eso va. Por cada gancho que sacamos, dos más se colocan en su lugar. Esto requiere toda mi fuerza de oso polar. ¡Lo hice! Capitán, tentáculo entrante. Gracias, Quasi. No fue nada. Sigue moviéndote. Capitán, algo se dirige hacia nosotros. Es un grupo de cachalotes. Y a los cachalotes les encanta comer calamares colosales. No me gusta cómo suena eso. Si un cachalote intenta comerse el calamar colosal, entonces también podría morder el octomódulo. Sálvese quien pueda. Yo me voy de aquí. Dejen de sujetarme. Suéltenme. Tú eres el que está enganchado a nosotros. Es verdad, me atasqué. Nunca escaparé de los cachalotes si no puedo moverme rápido. Capitán, los cachalotes se acercan. No, estamos condenados. No tengas miedo. Te mantendremos a ti y al octomódulo a salvo de esos cachalotes. Octonautas, preparen todas las naves para el lanzamiento. Ahí está nuestra colosal Senna. Octonautas, hagámoslo. ¡Oh, sí! Esto es divertido. Todos hacia arriba. ¡Oh, arriba, arriba, arriba! Ahora, hacia abajo. ¡Abajo! Todavía nos persiguen. Sí, Pepe. Pero los cachalotes respiran aire. Así que tarde o temprano tendrán que nadar de regreso a la superficie para respirar. No puedo seguir. Debo subir por aire. ¡Buen trabajo, Octonautas! ¡Oh, muchas gracias! ¡Ustedes me salvaron! Ah, lamento casi haber aplastado su nave. No pasó nada. Bueno, al menos a nosotros. Y ahora te ayudaremos a desengancharte del octomódulo. No, no, no. No tienen que molestarse. En serio, yo puedo hacerlo. Cuidado, camarada. Tus ganchos se están clavando más. Solo es un pequeño problema de tentáculos. Es todo. ¿Seguro no necesitas ayuda? Calma tus caballitos de mar. Puedo hacerlo. Solo me tengo que preparar. Y dar un fuerte jalón. ¡Ella! ¡Oh, no! Lo siento. ¡Oh, no! ¡Víctor y los vejimales están ahí! ¡Yar! ¡Se hunden rápido! No hay tiempo que perder. ¡Todos, abajo! Está muy oscuro. No veo el módulo. ¡Lo veo! ¡Está por allá! ¿Me estás tomando la pata? Está demasiado oscuro para ver. Tengo los ojos más grandes de todo el océano. Y puedo ver muy bien sin luz. Entonces usemos tu visión de calamar. ¿Dónde están ahora? Estoy mirando. Estoy mirando. ¡Abajo! ¡Bajen más! ¡Todos abajo! ¡No, no, no! ¡Hacia allá! ¡Hacia allá! ¡No se separen! ¡Rápido! ¡Se dirigen hacia las rocas afiladas! Tienes un tentáculo libre. Extiéndelo ahora y agárralos si puedes. Está bien. Creo que lo tengo. ¡Oh, sí! ¡Lo atrapé! ¡Octonautas! ¡Arriba! Bien hecho. A veces un tentáculo de repuesto es realmente útil. ¡Sócríjate! Yo soy genial agarrando, pero me cuesta mucho soltarme. Después de todo, me vendría bien esa ayuda. Operación Desenredar Tentáculos comienza... ¡Ahora! Ahora que todos tus tentáculos están liberados, es hora de devolvernos el nuestro. Perita. De acuerdo, Grandulón. Acerca el módulo. Eso es. Un poco más arriba. Un poco hacia abajo. Un poco más. Ahora a tu izquierda. A tu otra izquierda. ¡Listo! ¡Suba! ¡Suba! ¡Buen trabajo, amigo! Esto amerita un choque de tentáculos. ¡Sí! ¡Despacio! Cuidado con los ganchos, camarada. Quédate quieto, Puffy. ¿Quieres jugar? ¿Tenis de mesa, bebé? Ahora no, Quasi. Ayudo a este pequeño pecerizo con una espina lastimada. Pero mejorará pronto. ¿Mejoraré? ¿En serio? Muévete y verás. ¿Un ojo mira para allá y el otro mira para acá? Los ojos de un pecerizo pueden mirar en dos direcciones al mismo tiempo. Ten cuidado de no asustar a Puffy, porque si lo haces... ¡Ah! 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 Hola, Capitán. Yo estaba practicando lucha con espadas. ¿Con una paleta de tenis de mesa? Quasi se sorprendió cuando Puffy se infló. Hago eso cuando tengo miedo para estar a salvo. Con mis espinas, a los peces más grandes se les dificulta comerme. Y eso es bueno también, porque los peces cerizos son muy venenosos. Ya pasó, Puffy. Oye, mi espina empieza a sentirse mejor. Gracias, Pepe. Ya puedes irte, Puffy. Adiós. ¡Adiós! Miren, ahí va. Buen trabajo, Pepe. Otro paciente feliz. Quasi. ¿Qué es esa gran cosa gris que nada hacía Puffy? Ah, eso es solo un... ¡Tiburón ballena! ¡Puffy, cuidado! Mira tu retaguardia con uno de esos ojos tuyos. ¡Oh! ¡Yar! ¡Oh, no! Pepe, activa la autoalerta. Octonautas, al cuartel general. Octonautas, esta misión es un doble rescate. Pepe, tenemos que salvar a un pez erizo y al tiburón ballena que acaba de tragarlo. Los peces cerizos son pequeños, pero son una de las criaturas más venenosas del océano. Si el pez erizo se mete en el estómago del tiburón ballena, se convertirá en comida. Y su veneno se esparcirá y enfermará gravemente al tiburón ballena. Tenemos que sacarlo, y rápido. Por el bien de ambos. Pepe, Quasi, a la bahía de lanzamiento. ¿Cuerda? Lista. ¿Mochila de pez? ¡Lista! Ah, ¿qué hace esto? Es una mochila de pez. Solo jala de ese cordel y tienes una pecera portátil. Así el pecerizo está a salvo en el agua y tú a salvo de sus espinas. Bien pensado, perita. Octonautas, ¡hagámoslo! Cuasi, nadarás a la boca del tiburón ballena, tomarás a Puffy y lo meterás en la mochila de pez. Entonces les daré la señal. ¡Cocó! Y te sacaremos con la cuerda. Sí, parece bastante fácil para mí. Ahí está. Y va atrás esos diminutos krill. Prepara la mochila de pez, Cuasi. ¿Cuasi? ¡Yau! Pepe, tú navegas. ¡Voy por ti, Papi! ¡Yau! ¡Auch! No te asustes. Te pondré en esta... mochila de pez. Aquí viene, Cuasi. Gracias, Cap. Sigue a ese tiburón ballena, Pepe. ¡Activa los propulsores o los perderemos! ¡Ay, no! ¡Este erizo nervioso va a pinchar la boca del tiburón! ¡No! Antigo, Nola. El tío Cuasi está aquí para ayudarte a estar cómodo y tranquilo. Tienes mucha agua para chapotear, ¿verdad? No hay nada de qué preocuparse. La estamos pasando muy bien aquí. ¿En serio? Sí, porque el tío Cuasi hará un baile divertido. Primero intento abrir las mandíbulas con todas mis fuerzas. Luego busco una salida en las branquias. Vuelvo corriendo a las mandíbulas para intentarlo de nuevo y resbalo sobre esta lengua resbaladiza. ¡Es divertido! ¿Ahora qué? Ahora es la hora del cuento. Era así una vez. El tío Cuasi y un adorable pez erizo que estaban por ser rescatados. Por el tío Polar y el tío Pepe. Y que se demoraban mucho. Es hora del plan B. Cuando el tiburón ballena abra la boca... Nadaré, pondré a Pafi en la pecera y haré la señal. ¡Cocó! Y yo jalaré la cuerda y sacaré a todos. ¿Listo? Listo, Capitán. ¡Tres, dos, uno! ¡Salta! Puedes hacerlo, Pepe. ¡Mira! ¡Es el tío Pepe! Mantén la calma, Pafi. Solo vamos a... ¡Capitán! ¡Use su fuerza de oso polar! No intento, pero está usando su fuerza de tiburón ballena para succionar. Y aquí está el tío Polar. Si no salimos pronto de aquí, terminaremos en el estómago. ¡Sujétense de las branquias! ¡Tranquilos! ¡Aquí voy tras Pafi! ¡Todavía voy tras Pafi! Parece que el tiburón ballena está a punto de abrir su boca. ¡Ahora o nunca! ¡Ahora o nunca! ¡Capitán, la cuerda! ¡Pafi! ¡Está cayendo al estómago! ¡Eso debe haber dolido! ¡No podemos dejar que llegue al estómago! ¡Resiste, Pafi! ¡Debemos devolverlo al agua rápido! ¡No podemos dejar que el tiburón ballena le molestan las espinas de Pafi clavándose en él! ¡No puedo alcanzar su cola! ¡Puedes si te sujetas de mí! ¡Detengo! ¡Eructo! ¡Eructo! ¡Pepe, activa la mochila de pez! ¡Allá va! ¡Tengo! ¿Capitán? Lamento no quedarnos a almorzar. ¿Dónde están? ¡Sigue a ese krill a donde quieras! ¡Nunca te abusarás de mí! ¡Ay, no otra vez! ¡No! ¡Pepe, rebota en dirección a la boca! ¡Debo llegar a la boca a tiempo para cuando la abra! ¡Ahora! ¡Acá! ¡Cuasi! ¡Gracias por el viaje, tiburón ballena! ¡Pero aquí es donde nos bajamos! ¡Tío, cuasi! ¡Ahora recuerda tener cuidado con los peces gigantes! ¡Mantendré un ojo y el otro ojo sobre ellos! ¡No! ¡Maravilloso! ¡Otra caracola para la investigación, Capitán! ¡La mediré! ¡Esta es más grande aún, Shillington! ¡Miren! ¡Miren! ¡Hay una estrellita de mar pegada en esta! ¡Yup! ¡Tienes razón! ¡No tengas miedo, estrellita de mar! ¡No tengas miedo, estrellita de mar! ¡Somos los octonautas! ¿Quién eres tú? Mi nombre es Chispita. ¡Qué interesante! No eres como las demás estrellas de mar en esta poza. Tus brazos son más largos y tienes distinto color. En realidad, no vivo aquí. Creo que estoy perdida. Entonces, te ayudaremos. ¡Al octomódulo! Todo lo que recuerdo es que una enorme ola submarina me atrapó y me lanzó a la playa. Si supiéramos qué tipo de estrella de mar eres, podríamos saber de dónde vienes. El problema es que existen cerca de dos mil clases de estrellas de mar y viven en todas partes del océano, desde arriba hasta abajo. Entonces, ¿cómo hallaremos su casa? Habrá que buscar en muchos lugares, Pepe. Y pueden ser peligrosos. Muy, muy peligrosos. Extraño a mi familia. Deben estar muy preocupados por mí. Quiero irme a casa. Por mi honor como octonauta, te prometo que te llevaremos a casa. ¿Coasi? Activa la octoalarma. Octonautas, a la base de lanzamiento. Octonautas, nuestra misión es buscar la casa de Chispita por todo el vasto océano. ¡Coasi, Pepe, a la nave A! Sí, Capitán. Perita, abre la octoescotilla. Enseguida, Capitán. ¡Comencemos por arriba! Hay toda clase de peces aquí arriba. Es porque estamos en la zona de luz. El océano es como un pastel con tres capas. La zona de luz, la zona crepuscular y la zona oscura. La zona de luz es la capa superior. Sí, es donde vive la mayoría de las criaturas. Esto no se parece a casa. Y no veo ninguna otra estrella de mar. Debe haber algunas en ese arrecife de coral. Vayamos a ver de cerca. Miren, aquí hay una. ¡Wow! Tiene muchos brazos. Ah, disculpa. ¿Has visto alguna estrella de mar que se parezca a Chispita? Bueno, eso depende. ¿Quién de ustedes es Chispita? Si eres tú. No, soy un pingüino. Eso es un alivio, porque serías una estrella de mar muy rara. Yo, yo, yo soy una estrella de mar. Claro que lo eres. ¿Quién dijo que no? Bueno, yo soy una estrella girasol. Y, ah... Lo siento, ¿cuál era la pregunta? ¿Has visto alguna estrella de mar que se parezca a Chispita? Bueno, ¿por qué no lo preguntaste? Bien, veamos. Sí, claro que he visto estrellas que se parecen a ella. Si solo pudiera recordar dónde... Tal vez se fue por allá. O tal vez por allá. ¡Oh, oh! ¡Esperen, esperen! Ya sé, fue por... ¡Aaah! Es un pecerizo. Ellos comen estrellas de mar. Pepe, esconde a Chispita. Aquí solo está mi sombrero. ¿Estás bien, Chispita? Sí, pero ahora sí que quiero irme a casa. Hora de buscar en aguas más profundas. ¡Guau! Se está poniendo muy oscuro aquí. Es porque nos estamos alejando de la luz solar. Nos acercamos a la conocida zona crepuscular. Es muy oscuro para que crezcan plantas, pero hay muchas otras especies. Incluyendo estrellas de mar. Miren, amigos, justo ahí hay algunas. Disculpen, veo que todas son estrellas de mar. No, nosotros somos Ophiuras. ¿Qué buscan? Intentamos ayudar a nuestra amiga Chispita a buscar su casa. Pero no sabemos dónde está. ¿Han visto alguna estrella de mar parecida a ella? No sé, se parece mucho a mi prima Shirley. Olvídalo. Tiene brazos más cortos. Sí, es verdad. Lo siento, cariño. No creo que seaste por aquí. Tal vez nunca encuentre el camino a casa. No te rindas, Chispita. Tengo la sensación de que estamos muy cerca. ¡Miau! ¡Miau! ¡Una anguila lobo! También comen estrellas de mar. Por aquí. ¡Deprisa! ¡Ahí dentro! Lo siento, solo estaba mirando. Muy bien, amigos. Se fue. Vamos. ¡Oh! ¡Miren a Chispita! ¿Qué? ¿Qué? Está brillando. ¿No todos brillan en la oscuridad? No. Las criaturas marinas que brillan en la oscuridad viven en la parte más profunda y oscura del océano. En la zona oscura. No hay peligro. De regreso a la nave, Octonautas. Siguiente parada. La zona oscura. La zona oscura es completamente oscura. Muchas de las criaturas que viven aquí generan su propia luz, tal como Chispita. Oigan, esto ya me parece familiar. ¡Quiero ver! ¡No! ¡No toques eso! Sujétense, Octonautas. Esto se moverá un poco. Esto no tenía que pasar, ¿verdad? Ya está. Muchas gracias. ¿Dónde estamos, Capitán? Creo que aterrizamos en el fondo de un hoyo muy profundo de la zona oscura. Está muy oscuro afuera. Ya no hay luz. Y adentro también. Los motores funcionan, pero no nos movemos. La nave debe estar atorada. Entonces tendremos que salir y desatorarla. Octonautas, vayan por sus trajes especiales para mar profundo. Pero allá afuera está más negro que un diente de pirata. ¿No hay suficiente luz para ver lo que hacemos? Ya puedo ayudarlos. Un poco más hacia este lado, Chispita. Entendido, Capitán. Muy bien. ¿Listos, Octonautas? Ahora, ¡empujen! Sí, lo hicimos, camaradas. Desatoramos la nave. Pero este hoyo está lleno de curvas. Sí. Necesitaremos más luz para salir de aquí y poder encontrar a la familia de Chispita. ¡Aletas saltarinas! Es increíble. Parecen estrellas. Eso es. Son estrellas de mar. Chispita, ¿eres tú? ¡Papá! ¡Mamá! ¡Abuelo! ¿Dónde has estado? Nos preocupaste. ¡Qué bueno que volviste! ¿Familia? Ellos son los Octonautas. Me ayudaron a encontrar el camino a casa. Así es. Recorrimos todo el océano de arriba a abajo. Si solo pudiéramos encontrar el camino a casa. Tal vez nuestros nuevos amigos puedan ayudarnos. Papá, mamá, tenemos que reunir a la familia. Y también a todos nuestros amigos. ¡Claro que sí, Chispita! ¿Listos para despegar, Octonautas? ¡Sí, Capitán! Entonces, adelante. ¡Nos vamos a casa! ¡Adiós a todos! ¡Muchísimas gracias! ¡Adiós, amiguitas! Y esta foto es de Pinto, mi hermano pequeño. Se ve muy bien. Sí. Él es uno de mis hermanos mayores, Pogo. ¡Ah, eres igual a él! Sí. Este soy yo. Es una linda foto, Pepe. Muy buena, amigo. Y aquí estoy yo, Pinto, Pogo, Piñata, Abuela Potita, Tío Pepe, Tía Pepita, Prima Petina. ¡Miau! Son muchísimos. ¿Cómo mantienes contacto con tanta gente? Es fácil. Entre todos siempre nos cuidamos. Me gusta tener una gran familia. Capitán, aquí Dashie. Vengan al cuartel general lo antes posible. Hay algo que tienen que ver. ¡Allá vamos! Hay un gran volcán muy cerca y parece que está por hacer erupción. ¿Un volcán? Pero estamos en medio del océano. También hay volcanes en el lecho marino, Pepe. Bien, nosotros estamos aquí en el octomódulo y más abajo está el volcán. ¿Lo ven? Ahora la lava caliente y el vapor se están acumulando por debajo. Pronto hará erupción. Y toda esa lava caliente va a salir y estallará en el agua. ¡Guau! Eso parece peligroso. Es peligroso, pero el volcán está tan profundo que aquí deberíamos estar a salvo. Me preocupan todos los animales que viven cerca del volcán. Sí, capitán. Dashie, activa la octoalarma. Octonautas, a la base de lanzamiento. Octonautas, nuestra misión es alejar del volcán a todas las criaturas lo antes posible. Dashie, Shellington, manténganos informados de la actividad del volcán. ¡A la orden, capitán! Quasi, Pepe, a la nave. Perita, abre la octoescotilla. Sí, capitán. Deberíamos ver el volcán en cualquier momento. Manténganse alerta. Miren, ahí está. Shellington, a Capitán Polar. Adelante, Shellington. Capitán, el volcán se está calentando y la lava está subiendo. Me temo que muy pronto hará erupción. Entendido, Shellington. Hay que evacuar a todas las criaturas y rápido. Atención, escúchenme todos. Aquí habla el Capitán Polar, de los octonautas. Todos deben evacuar el lugar de inmediato. El volcán está por hacer erupción. ¿Erupción? No puedo ir más rápido. Ah, no. Ese erizo no puede moverse más rápido. No te preocupes. Ayudaremos a quienes tengan problemas para escapar. Pónganse sus trajes de buceo. Kosi, hazte cargo de las criaturas puntiagudas. Esta herramienta te será muy útil. ¡Listo! Pepe, tú hazte cargo de las criaturas resbalosas con esta red. A la orden. Y yo me haré cargo de las criaturas de las rocas. Recuerden, octonautas, no deben olvidar a ninguna criatura. ¡Listo! ¿Qué tal, erizo? Vamos a un lugar seguro. Ah, gracias. Encontré uno. Creo que necesita mi ayuda. No te preocupes. Estoy aquí para ayudarte. Ah, esto es lo máximo. Ayuda, estamos pegados a la roca. Como, bueno, como almejas. No te preocupes. Si no pueden despegarse de esta roca, entonces llevaré la roca lejos del volcán. ¡Gracias, Capitán Polar! ¡Gracias por ayudarnos! Otra criatura resbalosa que necesita mi ayuda. Disculpa, pero... ¿Estás cerca de un volcán? Silencio. ¡Delicioso! Soy el pez gota y el pez gota no va tras la comida. Esperamos que venga hacia nosotros. He vigilado y esperado mi almuerzo por horas y no quería perdérmelo. Ah, mi nombre es Pepe. Soy Bob. Bob el pez gota. Puedes llamarme Bob. Bob, no quisiera interrumpir tu almuerzo, pero este volcán hará erupción. ¿No sientes cómo ruge? Oh, sí, sentí un rugido. Pero pensé que era mi estómago. Me temo que tendrás que evacuar de inmediato por tu seguridad. Bueno, no puedo irme sin mis hermanos Bob y Bob. Somos tres y nos llamamos Bob. Bob vive lejos por ese lado. ¡Hola! Y Bob vive lejos al otro lado. ¿Qué tal? Somos los tres boqueteros. Uno para todos y todos para Bob. Pepe, necesito tu ayuda. Alguien está lastimado aquí. ¡Oh, no! No te preocupes por Bob o por mí. De acuerdo. Pero date prisa, por favor. No hay problema. Digo, problema. ¡Mi tentáculo! ¡Me duele! Yo ayudo a las criaturas enfermas o heridas. Quitemos esto primero. Necesitas una venda. ¡Listo! Estás como nuevo. Gracias. Sujétate fuerte. Ahora te sacaré de aquí. Shillington a Capitán Polar. Adelante, Shillington. Capitán, se acaba el tiempo. El volcán hará erupción en solo cinco minutos. Entendido, Shillington. Revisemos por última vez para ver si no queda alguna criatura. ¡Nos vemos en la nave A! ¡En tres minutos! Sí, Capitán. Capitán Polar Aquasi, necesito saber si todos evacuaron tu área. Así es, Capitán. No hay nadie. ¡Wow! ¡Regresa a la nave lo antes posible! Pepe, ¿tu área está evacuada? Creo que sí, Capitán. No puede ser. Aún están aquí. Son Bob, Bob y Bob. Capitán, hay tres peces gota justo a los pies del volcán. Vamos en camino, Pepe. Rápido, casi. ¡Oh! Voy por ustedes, Bob y Bob. Pero están muy lejos. ¡Bob! ¡Pepe! Tú y tus hermanos tienen que salir de aquí. ¡Y rápido! Pensé que podía hacerlo yo mismo, pero... La verdad es que no tengo músculos. Soy movedizo como una jalea. Apenas puedo moverme. No te preocupes. Te ayudaremos. Shillington, a Capitán. Deben salir de ahí. ¡Ahora! ¡Vamos en camino! Pepe, tú lleva a Bob. Quasi, tú lleva a Bob. Oh, ¿pero qué hay de Bob? Bob irá conmigo. Octonautas, salgamos ahora de aquí. ¡Eso me da cosquillas! ¡Qué risa! ¡Vámonos! ¡Buen trabajo, Octonautas! Así es, Bob y Bob. Me alegra mucho que los Octonautas nos sacaran de ahí. Me alegra verlos a los dos. Los visitaría más seguido, pero para el Pez Jota es muy difícil viajar. Pero míranos ahora. Estamos todos juntos de vacaciones. Oye, gracias, Pepe. No hay problema, amigo. Octomódulo a Shillington. ¿Cómo va la observación de anguilas? Bueno, un poco difícil, Capitán. Estas anguilas jardineras son muy tímidas. No dejan de esconderse en la arena. ¡Qué bueno que tengo toda la noche! ¿Seguro que estarás bien pasando la noche ahí en la nave E? Por supuesto. Tengo bastantes bizcochos de algas y sándwiches hasta la mañana. Bien, buena suerte, Shillington. Hablaremos en la mañana. Octomódulo, fuera. Capitán, ¿seguro que él estará bien solo ahí afuera? Estará a salvo dentro de la nave y parece que será una noche bastante tranquila. No hay nada ahí afuera excepto una pequeña medusa. ¿Qué podría salir mal? Apaguemos el octomódulo. Capitán, ¿acaso estoy imaginando cosas? Mira todas esas medusas. Shillington está allá afuera. ¡Quasi! ¡Activa la octoalarma! ¡Octonautas! ¡Al cuartel general! Buenos días, Octonautas. De seguro notaron que algo extraño sucede allá afuera. Profesor, ¿qué está pasando afuera? Al parecer, anoche hubo una explosión de medusas, Pepe. ¿Explosión de medusas? Cuando la medusa encuentra un lugar que le gusta con mucha comida y nadie cerca que pueda atacarla, muchas medusas llegan a ese lugar al mismo tiempo. A eso se llama explosión. Capitán Polara Shillington, será mejor que regreses con la nave E al octomódulo. Estarás más seguro. Bueno, iría de regreso, pero me... Quedé dormido con las luces prendidas. Y la batería de la nave está casi muerta. ¿Lo ven? ¿Por qué no nadas de regreso? Eso no sería muy buena idea, Quasi. Estas son ortigas de mar. Sus tentáculos te pican si los tocas. No te muevas de ahí, Shillington. Iremos por ti. Quasi, Pepe, a la nave A. Nunca había visto algo como esto. Quasi, activa el limpia parabrisas. Sí, Capitán. Iremos lentamente. No quiero lastimar a ninguna de estas medusas. Es muy difícil avanzar. Están tapando las entradas, Capitán. Bien, habrá que regresar al octomódulo a hacer un nuevo plan. Activen sus cascos, amigos. Prepárense para la eyección. Habrá que nadar hacia el octomódulo. ¡Yau! Cuidado con los tentáculos. ¡Sí! ¡Vamos! ¡No, tú no! ¡Au! Es una picadura de medusa ortiga de mar. ¿Cómo se siente? Arde. Descuide, Capitán. Tengo justo lo necesario. Gracias, Víctor. Sabía que tendrías. Este es el mejor tratamiento para una picadura de medusa. Creo que huele a vinagre. Es vinagre. Ayudará para el ardor. ¡Au! ¿Cómo lo siente ahora? Se siente... mejor. ¡Ahora huele peor! Gracias, Pepe. Ahora debo regresar para rescatar a Shellington. ¡Au! Capitán, tendrá que quedarse aquí y reposar hasta que su pata sane completamente. No te preocupes. Nosotros rescataremos a Shellington. ¿Nosotros? Pero antes, ¡nos prepararemos! ¡Pepe! ¡Andando! Seguro que esto es una buena idea. ¡Relájate, Pepe! Estos trajes nos protegerán de las picaduras. Buscaremos a Shellington, le pasamos un traje y luego todos podremos volver a salvo. ¿Lo ves? No sentí nada. ¡Au! Pepe, ¿cómo va todo allá? Ah, un poco más rocoso de lo esperado. Aquí no se puede ver nada. No te preocupes. Dashi los guiará hacia Shellington. Solo sigan avanzando hasta que lleguen al lecho marino arenoso. Gracias, Dashi. ¿Cómo sigue todo por allá, Shellington? Capitán, comienzo a sentirme un poco encerrado aquí y ya no me quedan bizcochos. Ten calma, Shellington. Quasi y Pepe van en camino. Siento que hemos caminado por horas. Continúen, chicos. Ya casi llegan. Pero hasta ahora solo hemos visto medusas. Shellington debería estar en el lecho marino arenoso. Justo al fondo del acantilado. ¡Pamoso! ¡Ups! Lo siento, chicos. El lecho marino arenoso. Shellington debe estar cerca. Tiene que estar justo frente a nosotros. Pero no podemos verlo. No te alejes demasiado, Pepe. Tal vez nunca más te encuentre. Es una de las anguilas jardineras de Shellington. Debemos estar cerca. Ahí hay otra. Ahí. Fascinante. Las anguilas jardineras son más rápidas que tú, Quasi. Shellington, ¿estás bien? Bueno, mi pierna sigue dormida, pero creo que estoy bien. Shellington, tenemos que volver al octomódulo. Ponte esto y nos vamos. Quasi, Pepe, ¿cómo va todo por allá? Encontramos a Shellington. Y seguimos algunas anguilas jardineras hasta la quebrada. Pero después... ¡Miau! ¡Miau! Te tengo. ¡Auxilio, capitán! Los tentáculos atraparon mi cola. ¡Ayuda! Quasi, adelante, Quasi. No debí dejar que Shellington saliera a estudiar a esas anguilas. ¿Anguilas? ¡Eso es! Si no puedo pasar a través de las medusas, lo haré entonces por debajo de ellas. ¡Igual que las anguilas! Profesor Sabedor, ¿hay alguien que viva en la quebrada rocosa que está abajo del octomódulo? Interesante pregunta. Hasta donde sé, nada vive ahí abajo. Entonces, no lastimaré a ninguna criatura. ¿Si cabo un túnel? Para nada. Ahí hay solo roca sólida. Pero, ¿qué tienes en tu pata? No te preocupes por mí, profesor. ¡Perita! ¿Capitán? Prepara la nave B. Voy a necesitar potencia excavadora extra. ¡A la orden! Solo un poco más. ¿Una anguila jardinera viviendo en una quebrada? ¡No puede ser! No es una anguila jardinera. Es... ¡El Capitán Polar! ¡Aplítense! Me alegra verte, Shellington. Vamos, hay que volver deprisa al octomódulo antes de que el túnel se llene de medusas. Perita, ¡Cierra la octoescotilla! ¡Sí! Veo que su pata ha sanado muy bien, Capitán. ¿Saben? Las medusas son realmente hermosas. Sí, pero no cuando te enredas con sus tentáculos. ¡Miren el tamaño de esa! Me alegra tenerte de vuelta, Shellington. Oh, gracias, Capitán. ¿Ah? ¿Acaso huele a vinagre? Hola. ¿Acaso? ¡Miren el take apartamento! ¡Ah ja! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Oh, sí! ¡Com bee! ¡Gracias! Gracias por ver el video.